¡Solve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna aventura! ¡Solve, fénix de hermosura, madre del divino amor! De tu pueblo, a los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso, llegue al cielo. ¡Solve, fénix de hermosura, hasta ti, hasta ti, nuestro clamor! ¡Solve, fénix de hermosura, estrella de los mares, salve, estrella de los mares! ¡Solve, fénix de hermosura, estrella de los mares, estrella de los mares, ¡Solve, salve, salve, salve!